En la segunda posición tenemos al dorsal número 22, que es Pablo Antonio Castro. El dorsal número 24 va en cuarta posición, pero bueno, y seguimos con ello, zona de rueda pasada, os recuerdo que son seis puertas. Seguimos con el dorsal número 22, en primera posición, zona de rueda pasada, pero tenemos una pequeña caída, el dorsal número uno se pone en cabeza, que les encuentra con Martínez Carpena. Vamos por ello, muy bien, segundo ahora para José Luis Redondo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Una de rueda pasada, vamos de rueda a los dos. Vamos, vamos. Con un poquito de ventaja, el dorsal número uno, Juan Ramón. Ahí con un poquito de ventaja. Juan se pone en segundo ahora. Juan primero, el dorsal número uno, Juan Ramón Martínez. Juan Ramón Martínez. ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta!